Muy buenos días chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo resumen de mis semanas de embarazo y esta vez os traigo tres semanas porque ya sabéis que he estado súper liada con el trabajo de fin de máster en la universidad y no he tenido tiempo de ponerme a grabar. Además ha coincidido que Sofía ha pillado un virus tras otro y ya sabéis que con Sofía en casa normalmente no puedo grabar. Hoy estoy grabando porque la tengo dormida con carletas en el salón que es festivo porque si no sería otra semana que entre reuniones y los virus de Sofía no hubiera podido grabar nada. Pero bueno como siempre os digo también sabéis que voy apuntando semana a semana todos los síntomas todo lo que me va pasando, todo lo que me voy encontrando para poder deciroslo bien una vez que llega el vídeo así que no me enrollo más y vamos allá. Vale, este es el resumen de las semanas 17, 18 y 19 de embarazo de este pequeño que como ya sabéis se va a llamar Carlos como su papá y que me hacía muchísima ilusión contáoslo, os lo dije por Instagram, os gustó un montón. La verdad es que pensamos y le dimos muchísimas vueltas al nombre porque no nos acaba de convencer el que los padres se llamen igual que los hijos pero es que ningún nombre nos gustaba tanto como Carlos y ningún nombre nos encajaba tanto cuando le llamamos o con él como Carlos así que se ha quedado así que es un nombre precioso y a mí me hace un montón de náuseas. Y bueno vamos ya con los síntomas que sé que hace mucho que no grabo y al final me enrollo. Vale, como primer síntoma es que empiezo a tener muchísima hambre. Ya sabéis que hasta la semana 16 o 15 he estado con un montón de náuseas y comer casi en el primer trimestre entero y pasado el primer trimestre había sido un suplicio había veces que me tenía que obligar a comer, o sea, ha sido horrible. Pues a partir de la semana 17 y hasta ahora que estoy casi en la 21 tengo muchísima hambre y como muchísimo y me alimento súper bien. En esa semana 17 continuaron los dolores de cabeza, no sé por qué pero es verdad que con Sofía me pasó la misma época del embarazo. Supongo que tendrá que ver con alguna regulación hormonal que siempre sea igual en los embarazos porque es que las mismas semanas y el mismo dolor así que ese era un síntoma que continuaba. Y luego os lo conté también por Instagram que si no me seguís os dejo las redes sociales por aquí porque ahí os lo cuento todo al día. Me dio un bajón emocional tremendo y estuve toda la semana como muy triste sin saber por qué, porque no tenía ningún motivo. Entonces me ponía más triste y me enfadaba porque me da rabia estar triste sin tener motivos porque hay mucha gente que los tiene y no lo está y me da rabia, pero hormona supongo. En la semana 18 empezó un síntoma que ha continuado hasta ahora y que no tuve en todo el embarazo de Sofía ni en la semana 41 y es el dolor de espalda. Ya os digo que con Sofía no me dio jamás, nunca, en ningún momento no lo había sufrido y en este embarazo estoy llevando a días mal y a días un poquito mejor. Y es que cuando paso mucho tiempo de pie, quieta o incluso andando, me duele muchísimo la espalda y cuando me tumbo en el sillón tampoco encuentro de manera sencilla la postura que me lo relaje. Así que me cuesta mucho encontrar la forma de aliviar ese dolor. Y si tenéis algún consejo de cómo mejorar el dolor de espalda en el embarazo, yo os lo agradecería. Y bueno, en estas semanas, desde la 16 a la 18, ya he empezado a coger algo más de peso porque hasta entonces no había cogido prácticamente nada. Yo supongo que por el tema de no comer bien o de no comer lo suficiente o de las náuseas y los vómitos y todas estas cosas. Así que ya he empezado a coger peso, que ya me extrañaba a mí porque con Sofía cogí un montón al principio y luego al final cogí menos y ya sí he empezado a coger algo más. En la semana 19 se acabaron los dolores de cabeza continuos. He tenido algún dolorcito si hay nubes y demás, pero vamos, yo es que tengo dolores de cabeza semanales en toda mi vida, o sea que no es raro y son controlables simplemente pues bebiendo mucha agua, alimentándome bien, o sea no tengo que recurrir al paracetam. En la semana 19 me empezó a entrar miedo que hacía mucho tiempo que no lo tenía porque la verdad es que he pasado, bueno, estoy grabando con esto, ¿sabéis qué es? Es una pegatina porque a Sofía ahora le ponemos pegatinas cuando nos ayuda a recoger porque en el colegio nos dijeron que ellos lo hacen y que va bastante bien y hoy le he dicho, no Sofía ahora no puedo jugar contigo porque mamá tiene que recoger y limpiar la casa y me ha dicho pegatina para mamá y bueno, que desde la última ecografía la verdad es que lleva bastante bien el tema de las emociones, el miedo y todo eso, pero la semana pasada tenía como constantemente un nudo aquí porque la ecografía de la semana 20 ya sabéis que es súper importante y bueno, pues eso, mucho miedo. Otra cosa que noté en la semana 20 es que las patadas ya se pueden ver, me parece súper pronto, yo creo que con Sofía no se veía las patadas, ni siquiera Carlos las notaba tan claramente cuando ya estaba de tan poco tiempo, pero las patadas ya se pueden ver, de hecho he grabado algunos vídeos, no sé si os lo dejaré por aquí, os lo habré dejado por un blog, pero lo habéis visto seguro, porque es alucinante, que siendo tan pequeño todavía ya se note de esa mano. Y por último, otro síntoma es que ya he empezado a notarme mal o regular en el baile. Hasta ahora os prometo que salía de allí y venía y le decía a Carlos que no notaba que estaba embarazada casi, que podía hacer las cosas, que no me notaba incómoda, que no me notaba pesada y desde la semana pasada estoy... que me cuesta hacer según qué cosas, me cuesta más coger el ritmo, me cuesta llegar a según qué sitios, pero bueno, es algo a lo que me tengo que ir acostumbrando, a lo que tengo que ir adaptando también la mente y haciéndome la idea de que voy a ir a menos hasta que dé a luz y pueda recuperar mi forma, pero esto va a ser cuesta abajo. Y también la semana 19 empecé a notar mucho cansancio. A mí me ha dado por pensar que igual es que estoy empezando a tener un poquito de anemia, porque con Sofía me hacían una analítica la semana 17, ahora ya no la hacen, y fue cuando empezó a salirme la anemia, así que me da que pensar que igual estoy empezando a estar un poquito baja de hierro, pero bueno, es un cansancio yo creo que también normal, porque entre el que tienes del embarazo y el tener un terremotito como Sofía en el mundo, vamos, creo que es lo mínimo que puedes tener, es cansancio. En cuanto a visitas al médico, la semana 17 y 18 ninguna, he tenido una temporada bastante tranquila, ya os digo, en la que yo estaba tranquila, pensando que nadie me había visto y aún así estaba tranquila, y en la semana 19 tuve la visita a la matrona, que ya sí es algo más regular. Me tomó la tensión como siempre, escuchamos el corazón del bebé que estaba perfecto, me pesó, no me dijo que hubiera nada raro, me dijo que todo estaba bien, tanto la tensión como el peso que iba bien, como el corazón del bebé y demás, y que si no había ninguna cosa rara, ya me veía en noviembre, o sea que todo el resto del mes de octubre voy a estar sin que me vean. Y la próxima visita al ginecólogo ha sido esta semana, la semana 20, que ya os lo cuento en el próximo. En la semana 17 ya os he dicho que empecé a notar muchísima más hambre, así que empecé a comer bastante más, mucho más, lo que me pide el cuerpo. Sí es cierto que a mí el tema del peso, entre comillas, no me ha preocupado nunca, porque creo que si comes sano, haces deporte y te cuidas, el peso que cojas en el embarazo al final va a ser el peso saludable, al menos eso me pasó en el embarazo de Sofía. Yo nunca me corté de comer nada sana, o sea, siempre me corto de comer cosas insanas, porque no son sanas, y mucho menos cuando estás embarazada para el bebé, pero si tengo hambre, como, o sea, no dejo de comer porque coja más o menos, evidentemente. Y la semana 17 seguía con antojos de salmorejo, y de tanto, 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 tanto que lo llegué a comer, o sea, a diario, durante tres semanas, creo que podéis ver el vídeo anterior que ya os lo decía, lo he aborrecido, y ya no me apetece nada, ya, ni salmorejo ni gazpacho, de el empacho que he tenido durante ciertas semanas de este embarazo, no me apetece ni ver. En la semana 18 la alimentación ha seguido comiendo bastante, todo normal, y lo único que me ha empezado a apetecer mucho, la carne, o sea, carne, 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 me ha empezado a apetecer un montón, lo cual también me llevó a pensar que igual sí tenía un poquito de anemia, porque, ya os digo, normalmente yo no suelo comer carne, no me suelo apetece, o sea, suelo comer carne, así como carne, pero que no suele ser algo que me apetezca, o que mi mente quiera, o que, no sé, por gusto, diga, voy a comer carne, y la verdad es que me apetece un montón. Y en la semana 19, que fue, justo coincidió con mi cumpleaños, comimos fuera de casa varias veces, y ya os lo he dicho, pero durante este embarazo me está pasando siempre, y es que me cuesta muchísimo hacer las digestiones de comer fuera de casa, o sea, prefiero comer en casa, hecho en casa, lo que sea, pero comer fuera de casa me está dando unas digestiones horribles. En cuanto al deporte, todas las semanas hago los tres días de ballet a los que estoy apuntada, y entonces ya me olvido un poco de lo que es deporte, deporte duro, o sea, en casa no hago ni más pesas, este año me estoy dedicando al ballet, con Sofía fueron las pesas porque no bailaba, este año está siendo el ballet, porque para mí es un ejercicio súper completo, y ahora mismo teniendo a Sofía hacer cinco días, por ejemplo, a la semana de deporte, ni lo pienso porque mi cuerpo no llega. Y lo que sí estoy manteniendo, ya sabéis, porque creo que viene muy bien para el trabajo de parto, es el caminar, y todos los días es una hora. De momento sigo con una hora, ya sabéis que hasta el tercer trimestre no aumento a dos. Y en cuanto a productos de embarazo, sigo con mi ritual de cremas que ya os enseñé, y os he dejado antes el vídeo de la rutina del embarazo. No sé si os lo he dejado antes o si os lo he dejado en el vídeo anterior, así que si no os lo he dejado os lo dejo por aquí. Y bueno, sigo con las mismas cremas, con el mismo ritual, y no puedo vivir sin el cojín de embarazada porque ya empiezo a dormir bastante. Y voy a empezar a buscar las braguitas estas que tienen como una fajita, porque creo recordar que para Sofía me fueron muy bien, y con el dolor de espalda que tengo, pues igual sujetan un poquito, aunque no es que tenga un barrigón descomunal, pero igual sujetan lo justo para que la espalda no sufra nada. Y bueno, otras cosas que os quería enseñar, que ya sabéis que las cositas de bebés también os las enseño en estos vídeos, mirad qué plumas tan bonitas para decorar la habitación de los peques, que las vamos a poner aquí detrás. Estoy esperando a que compremos para colgarlas, porque no tenemos para colgarlas, y las vamos a poner aquí. Tienen el nombre, o sea, son personalizadas. Esta es de Sofía, y esta pone GR Baby, porque todavía no habíamos dicho el nombre del peque. Pero bueno, la verdad es que me encantan, me tienen enamoradísima. Y son de una tienda que se llama Calesita Shop, que os dejo abajo en la cajita de información el enlace. Y os dejo también el post del blog en el que os he hablado de ella, y os he contado cuáles son los productos que más me gustan, porque la verdad es que tienen cosas para regalar. Bonísimas. Y otra cosa que os quería enseñar es este collar, que a ver si lo veis bien, el autófocos es aquí, espero que lo veáis bien, lleva el nombre de Sofía y de Carlos grabado en el niño y la niña. Vamos, me parece precioso, pero precioso, 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 precioso. Es de Relojería Granada, una tienda de aquí de Linares, pero que tiene página web, así que os dejo también el enlace abajo, para que le echéis un ojo. Este regalo, yo creo que es de los que más me han gustado y más me han emocionado, pues casi de los dos embarazos, porque es precioso poder llevarlos encima todo el día. Así que os dejo por si queréis hacer un regalo, por si queréis incluso autorregalaros algo así, como recuerdo para llevar encima, es maravilloso. Y ya está, espero que no se haya hecho muy largo el vídeo, porque creo que llevo grabando casi 20 minutos, pero es que tenía muchas cosas que contaros de esas tres semanas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que será de las semanas 20 y 21, que espero que me dé tiempo a grabar sin ningún tipo de retraso. Y os enseño la barriguita. Bueno, pues aquí tenéis mi barriga ya de 20 semanas, que ya sabéis que siempre os la enseño en las semanas siguientes, de las que grabo. Yo creo que está bastante grande, ha pegado bastante subidón. Y aquí de frente y al otro lado. Me la noto más apepinada que con Sofía, con Sofía quizá era como súper redonda, y esa me la noto un poco más apepinada, pero bueno, esa es mi tipita. Gracias por verme, por estar ahí, nos vemos la semana que viene, que paséis un buen fin de semana y un beso muy grande.